¡Hola, hola! ¿Qué tal, gente? Bienvenidos de nuevo aquí a Dragon Ball Z Kakarot. Vamos con Gohan Definitivo o Gohan Místico, como muchos lo conoceréis. Toca una parte que yo creo que me va a gustar muchísimo. Así que bueno, vamos a por Buh. ¡Buah! Ni me ha detenido el bicho, me lo lleva por delante. ¡Cómo mola! Voy a ver el mapa. Ahora sí me dejan viajar a distintos sitios. Aunque no deben de haber aparecido nada secundario. Vale, perfecto. Por cierto, voy a echar un vistazo a esto. ¡Oh, sí! Vale, aquí ya se me habrá abierto una rama de entrenamiento. Vale. Super Saiyan 2. Y el 3. Vale, pero es el 1 en realidad. Vale. Genial. Creo que está todo en su sitio. Todo lo que podemos tocar. Así que a ver si está todo bien. Más enco. Oh, ya tengo el todo para poner. Perfecto. A ver... Correcto. Vamos. Hola, Lilith. Sí, he estado ahí unos días fastidiado de la garganta. Y si me notáis raro, obviamente, es pues eso. El tiempo de fusión se ha agotado. ¿No se va a ver el combate? Esta imagen es brutal. De Gohan llegando. ¡Gracias! 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 ¡No me han matado! ¡¿Estas? ¿Es que es lo que es Gohan? Se los ha merendado Tengo ganas de probarlo Brutal ¿Cómo está pillando? ¿Cómo está pillando? Y... He fallado Estás fastidiado, bicho ¿Cómo está pillando? A mejorarse, Lilith Oh, my, what? No me gusta la gente más fuerte que yo Sois es tan triste, ¿verdad? ¿No? 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 ¡A la agua parque! No te preocupes, Gohan. ¡Tocó! No. ¡D-d-dibacirá! ¿Estás duro, Bua? No. ¿Qué es lo que se dice? ¿Estás muriendo? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Vale, les ha contado cómo ha conseguido el poder. Pero si no está Dende. Oh, sí, pero si no está Dende, ¿no? No, no está bien. Dende está viviendo. Mira, se sentir un árbol de luz. ¿Qué? Oh, que se presenta. ¡Vamos a ir a Dende! ¿Y qué hace por aquí? ¿No tendría que estar cerca del atalaya? ¿Está aquí Satán? ¿Qué es lo que pasa? ¿Eso es? Sí, sí. ¿Eso? ¡O! ¡El Sr. Sátán! ¿Por qué él se muestrando en aquel lado? Entonces, ¿es un chico? ¡Ajá, jajájá! No, 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 no. Sangobani y los demás incorporan al grupo Mr. Satan y su perro Y continúan buscando a Dende ¿Y entonces? ¿Qué le pasa? Tiene la cara verde Pues Piccolo también, ¿no? ¿Eh? ¿N-n-nanto te...? Aproximadamente una hora tras el combate contra Wu Venga Lilith, a descansar Te mejores ¿Eh? ¿M-Majin Boo da? No, no, no ¿Qué es lo que estás haciendo? ¡Oye, chibis! ¡Oye, chibis! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vean! 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 ¡Te lo comiste! ¡Vean! 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 ¡No! ¡Esto es sin energía! ¡Vean! 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 ¿De qué sirve hacerte super poderoso? Supuestamente mi poder ha aumentado muchísimo y no está sirviendo de nada, pero bueno se sobrelleva. Aún así Gohan tiene una cantidad de vida brutal. ¡Otra vez! Se lo ha comido él solo. ¡Vamos! ¡Vamos! Vale, hay una parte buenísima, a ver si sucediera aquí más adelante diré que es lo que me imagino. ¡Vamos! ¡No! 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 ¡No me hagan! ¡No! 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 No, pero no hay otra persona. Sí, señor presidente. En realidad, I no hay ninguna más de su vez en su vientre. Las cosas están enseñando. Por eso, les deseas gracias. Y ya te vas a volver. Es una buena suными consejos, ¿sabes por ti? No te vas! No, no. Así que todo el mundo es terminado. Entonces, me refiero a todo esto. También quiero que sea el tiempo. No, no. No, no. No, todavía no soy un adulto. No, no tengo que vivir solo por 1000 años. Ch-chita. Ch-chita. Entonces, ya está. No, 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 no. ¡Me piro! Los pendientes Potala. No, 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 no. ¿Pues eso que eres uno? Exacto. No, 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 no. No, 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 no. Ah, ah, eso es lo que pasa. No, 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 no. ¿Tienes dinero? ¡Vamos a ver! ¡Vamos y ven! ¡Vamos a poco! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Puedo! ¡Ya! ¡Puedo! ¡Terra! ¡Dra! 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 ¡Si, por favor! ¡Para ver a todo! ¡Suscríbete al canal! ¡Qué torpe! ¡Qué reflejos son esos, Juan! ¡Suscríbete al canal! Este mola mucho. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué pasa? ¡A la atalaya! ¿No pasa por la atalaya e intenta fusionarse con Piccolo? Ya que pasa por aquí. Con la atalaya del abuelo es un poder de la atalaya y se van a descargar por la atalaya. Solo fuera una vez me regalé un mes, quienes dice que es como la hermosa. ¿Te preocupa? Probablemente ya no tiene que cambiar la vida, solo hacerlo. Si, se viene directamente con Vegeta Esto va a ser brutal Es uno de mis personajes favoritos No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Me encanta Esta escena como mola Brutal La espada Que vienen los fantasmas No, 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 no Con las manos cruzadas Ah, los dichosos fantasmas Con lo inútiles que eran con Gotenks Y aquí son infinitos Pero siguen dando vueltas por ahí Brutal No, 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 no Joder, porque no han usado este recurso más en todo el juego Qué guapo Joder, qué pasada tú Ahora se supone que tiene que venir la parte que digo yo No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si esto es así, no se puede recuperar a él. Pero... ¿Cómo se puede...? Sí, sí. Se usó lo que hiciste a él y... ¡Muy listo! 7... 8... Ya te he visto... No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No veo nada ¿Será por semillas? Vamos a por otro Vale, claro, es que contra cuatro Ya es más complicadito Vale, creo que me he cargado a dos No Ahí lo menos Me los va a hacer más veces seguro Vamos Vamos Y de nuevo ¿Qué van a hacer? ¿El más molón de todos este combate? ¡Salte, loco! ¿Me ha pillado? Sí, bueno Tampoco ha sido para tanto No ¡Gracias! Madre mía De caramelo voy a poder huir poco Me da a mí A esa distancia ni le doy Están alargando el combate Absurdamente No deja de ser todo el rato igual ¡Venga, ataca, bicho! Ah, le bajo tan poca vida Por el nivel que tiene él y el que tengo Por eso cuesta más No es otra cosa A ver si no he cometido tantos errores ¿En serio? No, a ver Te he dado, bicho Tramposo Tramposo Parte fuera del radio Me ha hecho perder todo el poder Me ha cancelado el Kame porque él ha querido Bueno, no me sorprende tampoco Hace los caramelitos Hace el favor, bicho Es muy pesado ¿En serio? ¿En serio? Venga, que te queda nada T- L beleza Que te queda nada No si pese Que te queda una No whisky Si Se la ¿En serio? Quo Que te queda nada Por eso Oh bisogna Y otra vez Claro, solo tienes que ir alejando y ya Salta el rango Venga, ven aquí Estamos ya casi en la última barra No te quedas sin energía, Goku No te quedas sin energía No te quedas sin energía Madre mía ¡Cesado! ¡Cesado! No sé a lo que me refiero Podían haber invertido en hacer otras cosas Esta vez me lo he comido, creo Tampoco ha de espada tanto Venga, que lo tenemos ¿Vamos a hacer un super remate o qué? A ver si puedo Joder, venga, hombre Venga, hombre Ahí está Ah, no va a poder ser porque No estamos en la tierra Entonces no se va a ver la imagen ¿Y cómo van a hacer dos imágenes diferentes? No, 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 eso no Se va de presupuesto el juego No, 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 eso no No, nunca puede ser Pero eso es igual ¡Vamos! Esto va a ser una secuencia ya todo lo que queda Qué bosque. No se pierde la fuerza. ¡Kakarott! Hazme lo de esto sin dudas! Sí, pero no hay chance. Si no tienes tiempo余sador por un tiempo después, no te ganas de perder la Suren. Es el tiempo en el tiempo. Si te cuelgas un tiempo para hacer un tiempo en vuestro. ¡T supportingos! La GENKI DAMA ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si se muera? ¿Qué pasa si se muera? ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! ¡No se muera! ¡No se muera, Vegeta! ¡Es un gran trabajo! ¡Vamos! ¡Vamos! Si el combate ha sido duro, ahora agárrate Pone derrota, eh Pues si le hago más daño con este que con Goku en tercer nivel Vale, esquivarlo como 4 o 5 veces ¡No! ¡No le he dado! ¡Au! Super Saiyan Si ya estoy en Super Saiyan ¿No? Vale, le he dado ¡Bien! ¡Oh, eso se come muchísima energía! Me voy a poner el rayito Vale, toca huir ¡Rápido, Vegeta! Bien ¿Le doy? No le he dado a dar Me da él a mí Me da él a mí Vale Me estoy haciendo mucho más daño con Goku Chupa Jajaja Jajaja ¿Otro? No, lo hace 5 veces Vale ¡Vamos! 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 Cuidado 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 No veo nada, tío No ¡No! ¡Uf! Venga, hombre Me han quitado energía Y no va a salir Tengo que huir Bueno, me da tiempo para recargar Poder Esperamos Hay los frames bajando ahí a tope Que locura ¿Dónde se ha metido? Como se ilumina todo, que guapo Bling Toma Super remate Solo he tenido que usar una semilla Tendría que haber sido al contrario Si te hagas la parada, te tengo que ser ¡Suscríbete al mundo! ¡Suscríbete al mundo! ¡Explosé! ¡Suscríbete al mundo! ¡Suscríbete al mundo! ¡Suscríbete al mundo! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¡B... ¡Boo! ¿Dó... ¿Qué es eso? ¿Eso es...? El... ese maldito maestro es mejor que el Mr. Satan se pareció. El que estaba en el cuerpo, no podía atacar a Satan. ¿Y entonces, eso es lo que se hicieron en el mundo? Bueno, pero si Satan y los demás que se lo hacen, no hay ningún impacto. No hay problema, pero... Así es... ¡No te vayas! ¡Satan, no te vayas! ¡K-Kakarota! ¡Es ahora mismo! ¿Es ahora mismo que te vayas? ¿Aquilla aún no?! ¡¿Es todavía que meta?! ¡Es... ¡Essef! ¡Essef... 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 ¡Esef... ¡Essef...! ¡Essef... ¡Esef... sí! ¡Essef... ¡Essef... ¡Suscríbete! Hay cobertura No los ellos hacen una stigma ¿De qué te hacemos? Independiente muy rápido ¡Cacarotto! ¿Custan mucho tiempo has'mado queorbけ porque Azure? συν engineering ¿Qué pasa cuando ... ¿Qué pasa si lo aqui? Fíjate también atract моментándome quevman a los títulos que se salven solos hay que ver lo rápido que lo hacen todo ahora ¿Qué? ¡Ah! Los đámonos muertos çeken! Jeey, ¿qué? A fi ling�이... Las tres maneras que necesitan para aprender este mundo Jeruga Moskullo, loります ¡De estos dos! ¿Es...¿estás ahora? ¿Estás de nuevo? A...¿ah...¿estás de nuevo? De lo que está bien, ahora mismo! Ejita, ¿estás de nuevo? ¿Quién sabe que el hombre que se le ha matado a la gente, que me hace le dará más fácil? ¿No puede ser? ¡Vamos a volver a vivir con Barbidy y Dabra! Por lo tanto, no pueden volver a vivir en un grupo de judaos que me han sido. ¡No! ¡No me gustan! ¡No! 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 La se han tuneado. Se han tuneado a Poronga. ¡Pupirito! ¡Esta siempre me hace gracia! ¡Lleve, la esperanza, y la esperanza! ¡Esta esperanza, y la esperanza! ¡Pupirito! Ahora de nuevo la Tierra Así de corto Ahora de nuevo la Tierra Ahora de nuevo la Tierra No eres malvado A la que salvamos con Gohan un montón de veces ¿Qué? 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 ¿Y se mueren otra vez todos? ¿Qué? 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 No, no, pero todavía no está perfecto. ¿Por qué? Todos, cuidado. Seguiremos realmente. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya se me ha perdido ¡Es tu cara! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya hasta me corta los ataques ¡Suscríbete al canal! Bueno, pues ya está ¡Qué pesado eres, bicho! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Buenísima! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vamos imbéciles? ¡No, no... ¡Elvester! ¿Cuáles son las cosas que nos hacen? ¿Cuál es su costuma y su interés? ¿Eh? ¿Sa... ¿Satan? ¿Qué es lo que pasa? ¡Satan! ¡Satan, ¡Mister, ¡Satan! ¿Qué espero que él es100 a sealing contra nosotros? ¿Eso es que era Mr. Satan? ¡Eso! ¡Eso es! ¡Eso es que te voy a matar a los monstruos! ¡Eso es que te ayuden a ganar el poder! ¡Eso es que no hay nada! Pero has cortado la conexión, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, pues más copyright que esta canción no tiene nada. No, 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 no. Venga, hombre, sí que te canta el sobaco. Venga, 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 luz, fuego y destrucción. Y todo lo que conlleva. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Venga, 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 venga. ¡Vamos, vamos! ¡Aparta! Y voy a decir, ¿en serio no han hecho una canción más extendida? Se ha acabado y ha vuelto a empezar ¡Cágate! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Pero pesado! ¡A tope! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Puntos ahí a tope! ¡Madre mía, cómo mola el aura esa blanquecina! ¡Revienta ese monstruo! ¡Ay, el chicle de fresa! ¡Y Vegetta! ¡Vuelve a salvar la situación! ¡Como ya pasó con Cell! ¡C uscutlo! ¡C uscutlo! ¡No hay un indicamento! ¡Pred przeciВ menos chiles! ¡Ah, todo esto duro! ¿Cómo lo será? ¿Eso es lo que voy a esperar hasta ahora? ¿Eso no es necesario? ¡Sí! ¡Polunga-san! ¿Puedes volver a la fuerza de los gokúes? ¡Polunga-san! 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 ¡Otra vez! ¡Por si no es suficiente! ¡Suscríbete! 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 Iba a decir adiós al planeta de Lost Sky esto no lo recordaba así, lo del deseo este de Porunga, me sonaba que Vegetta ayudaba ahí igual estoy equivocado, hace mucho que vi esto creo que le hacía el mismo gesto también ahí no sé vale pues a ver el final sí ¿Qué ha hecho? ¡Multitud! Nuestra se puede gustar... A... ¿Is que las leyes? ¿ESPués funcionar? ¿Es lo cual! ¿Es que diese maldome vive? ¡Suscríbete al canal! 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 No sé, capítulo que sea, que lo dudo. Probablemente nos suelten y podamos hacer todo lo secundario, que se quedó a medias, poder hacer los entrenamientos. Y es muy probable que ya sí que nos dejen todos los que hemos podido usar, todos los personajes que hemos podido usar durante el juego entero. Igual nos dejan llevarlos por el mapa, no lo sé. Así que eso supongo que puede estar bien. Pero bueno, hasta aquí la serie. Supongo, como digo, si hay algo, pues ya supongo lo dejaré para otro directo y ya se finalizaría del todo. Pero supongo también que esto es el vídeo final. Qué grande, Bender. Aparece Furia y le dice a Goku que se una a los Vengadores. Gran final. Marvel, madre mía. Bueno, pues lo dicho. Yo cortaré el micro por aquí. Os dejo con lo que queda de créditos. Igual, si esto tiene algo al final, pues vuelvo a ponerme por aquí para que escuchéis mi preciosa voz. Y vemos qué es lo que pasa. Pero en principio, esto es el final del capítulo, gente. Mil gracias a los que habéis estado por ahí. Y nada, nos vemos. Un saludito. Chao. Sin embargo, no hay nada. Un saludo. Gracias por ver el video. 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 A ver dónde nos sueltan. Gracias por ver el video. ¿Algo habrá? ¡Qué bien! Habrá enemigos superpoderosos en el futuro con nuevos DLCs. ¿Qué pasa Krillin? Bien hecho, vale. Vale. Pásate por mi casa. Se ha añadido un nuevo menú a la zona de entrenamiento. ¿Otra llamada? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo tiene teléfono Goku? Burumazán. A ver... Bueno... Bueno... Trunks del futuro. Bueno... Bueno... ¿Qué pasa... ¿Qué pasa? 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 Si, no. Sí, sí, sí... Planeta... Ahora, puedo ir a Namek. Al mundo de Kaioshin. Zona extraterrestre desbloqueada. Pulsatémico para cambiar es fuera del planeta. Kaito... Kaioshin... Namek... En Namek hay misiones. Cierto. Están las bolas también... Eh... Pues es lo que digo. No tiene... No tiene más chicha esto. Ah, y pues eso Un millón y medio de secundarias Obviamente Las que están coloreadas aquí arriba Que están más naranjas son porque se hacen con Goku Y es el personaje que llevo Y por ejemplo Si pillo Arale Que bueno, ¿no? Porque si esto es con Goku, no me sale Ah, vale Hay que hacer ciertas historias secundarias Pues no sé, si me da por ahí Pues igual hago otro directo para hacer todo esto Pero como digo, ahora En principio nos deben de dejar en personajes Tenemos activos todos No me fastidies que puedo llevar a Chaos En grupo Sí, se supone que podríamos elegir a quien queramos Sí, sí ¿En serio? A ver Solo apoyo Ah, vale, algunos sí, otros no Algunos son solo de apoyo Krilin, Chaos y Yamcha son bastante inútiles Pero sí, que podría perfectamente pillar a Gohan Y entonces se nos activarían sus secundarias, ¿no? Por lo que veo Sí Es exactamente eso A ver, esto daría para otro Directito Pero que es lo que es la historia principal Finaliza aquí, gente Ahora sí que sí Muchas gracias por haberme acompañado Durante esta aventurilla Y nada Nos vemos en el próximo Muchas gracias Y chao, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!